El amor, el amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona y es por esa persona, no hay errores que valgan Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar, puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Cásate conmigo, cásate conmigo, después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo, si sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido, cásate conmigo Amor para mí es lo más sublime Por lo que en la vida yo he de vivir Lo que hace sentir que si existe el mundo, por eso te busco amor de mi vida Recibe un beso mardica, primera vez en su vida, sobre la balsamina del patio de vertilda Suave, suave, bruta ¿A quién se metió? La candela Hay otra piel Hoy en medio de una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana Que fue para la enfermería, si yo tené seguro en cama Y me inyectaron suero de colores, eh Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores, eh Al ver mi corazón como la tía Me sube la bilirruina Ay, me sube la bilirruina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina No, suero con veniscrilina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirruina Bucalú Ya no quiero vivir en este carpuela Porque lo que tenía se llevó el río Ya me voy, yo ya me voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy Al oriente a trabajar Vale Mi abandona La gracia La gracia Gracias.